Hola a todos, el día de hoy vamos a ver este limpia patitas. Este limpia patitas es ideal para nuestras mascotas, tanto como caninos, felinos y conejos o libres de ese tipo, ya que el tamaño se gusta perfecto a sus patitas sin hacerles daño. Como pueden ver, tiene tentáculos de silicón para mayor protección a sus patitas. Es completamente flexible y reutilizable. Como se utiliza es muy sencillo, llenas de agua aquí, puede ser tanto como agua o jabón para mascotas y simplemente haces que tu mascotita meta, eres su patita, para poder lavárselo. Una vez que esté adentro, puedes apretarlo un poquito para que se pueda lavar sin ningún problema. Y si quieres ver más productos para mascotas, puedes visitar la sección de Vanela en universoenlinea.com o en verali.mx para encontrar más productos de estos. Recuerda seguirnos tanto como en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y mira todos nuestros precios de mayoreo menudeo con los mejores precios y envíos a todo México. Sigue nuestros envíos en Facebook y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!